La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la cancelación de programas sociales e informó que se harán modificaciones a la Ley de Desarrollo Social Local. Desaparecen todos los programas sociales que tenían que ver con repartición de despensas, por ejemplo. Eso ya este año ya no se desarrolla. Se están cancelando otros programas que era evidente que no tenían un fundamento. Estamos conservando los programas que están por ley, pero inclusive vamos a modificar la Ley de Desarrollo Social para poder orientar. Primero, porque hay varios programas que hoy asume el gobierno de México, el gobierno federal, y por ello es fundamental. Y segundo, porque hay una reorientación de varios programas sociales que en realidad había mucha simulación también. No solamente clientela, sino simulación de que estaban cumpliendo derechos cuando en realidad no respondían. Al presentar el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia en la Ciudad de México, la mandataria destacó la importancia de este y de EVALUA. Porque a partir de ahora los programas sociales y EVALUA va a tener un observatorio ciudadano de expertos, expertas en estos temas, que nos van a ayudar a evaluar los programas sociales y al mismo tiempo a evitar que los programas sociales, las actividades institucionales, acciones institucionales, se conviertan en esquemas de clientela política y compra del voto. Durante la conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum Pardo indicó que se reorientaron muchos de los programas sociales y aparecerán nuevos. Pilares y todos los promotores educativos, etc., pues son un nuevo grupo de programas sociales que estamos incorporando, así como algunos que se están ampliando. Lo platicamos ya, desayunos escolares se va a ampliar, educación inicial se amplía, etc. EVALUA es la institución que se encarga de evaluar los programas sociales del gobierno de la Ciudad de México, incluidas las alcaldías. Su titular, Araceli Damián González, indicó que será la próxima semana cuando se enviará dicha iniciativa al Congreso local. Para reforzar esta tarea, vamos a proponer una reforma a las leyes de presupuesto y de desarrollo social con el propósito de establecer un nuevo esquema regulatorio para las acciones sociales o institucionales. Hemos identificado que la proliferación descontrolada de este tipo de actividades obedece a un modelo frágil e inconsistente de planeación pública, lo que afecta y limita el alcance de la política social en México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.